Empezando por el plugin bicicletero, actividad que consistió en recoger residuos sólidos de la bahía del lago Titicaca como parte de las actividades de la campaña Unidos por el Titicaca en su séptima edición. ¡Suscríbete al canal! Del mismo modo y con mucha emoción saludamos a nuestros símbolos patrios. Una de las actividades que más nos cautivó fue la entrega de donaciones en dos comunidades de la ciudad de Juli. Fueron los lugares elegidos para entregar frazada, ropa, juguetes y alimentos no perecibles para niños y padres de familia. Y en coordinación con nuestros vecinos del hermano país de Bolivia, nos trasladamos hasta la ciudad de Copacabana apoyando en una jornada de limpieza. En CLIP también disfrutamos de las actividades de confraternización en las que aplicamos los valores esenciales como el trabajo en equipo en los diversos deportes y dinámicas que se realizan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y reflexionando sobre nuestras limitaciones físicas y mentales que podríamos descubrir en el camino. En octubre tuvimos una convocatoria en la que se sumaron varios voluntarios de diversos lugares del Perú y aprovechando la virtualidad ellos pudieron capacitarse en principios y valores esenciales. Del mismo modo, algunos pudieron visitar la isla Espinar y observar por sí mismos la contaminación que afecta al lago Titicaca. La contaminación hizo que nos uniéramos con varias organizaciones de Perú y Bolivia que impulsaron la declaratoria del lago junto a su líder Stephanie en la que se recogió gran cantidad de residuos y contaminantes de la bahía del lago. Gracias a los perú y bolivia, a los perú y a todos, a todos en el mundo. Creo que nos faltan para siempre. La primera vez que nos pasamos, nos pasamos. y a Kopakabanda, os y loura aussi y a eso, eso representa mucho tenemos toda una equipo con nosotros y les dijeron gracias por el senso nos sería igual por el problema de verdad y a perso de los que nos apoyen por el senso nos apoyen por el senso nos apoyen durante toda nuestra preparación y nos dijeron que ustedes han sido una mejor en nuestra preparación pero nosotros necesitamos que llegamos aquí para que nos contribuyan y en la CFE y en la CFE Hace poco tuvimos la experiencia de apreciar la hazaña de tres deportistas franceses quienes cruzaron el lago Titicaca a Nado y llevaron un mensaje de superación y respeto por el medio ambiente. En noviembre tuvimos el último reto denominado desafío Chucuito Jalliwaya en donde los participantes demostraron una vez más que se requiere de disciplina y coraje para llegar a la meta. Para muchos de ellos fue su primera caminata quedando impactados y llevándose consigo grandes aprendizajes. Aprovechando la época navideña, Flip realizó una donación de ropa, víveres y juguetes en la comunidad de Andamarca del distrito de Mañazo. Lo difícil de esta travesía fue llegar al lugar por la ruta inaccesible. Pero eso no fue impedimento para llevar alegría a varios niños y padres de familia. ¡Qué gustosos recibieron la ayuda! Y para finalizar este año participamos en una jornada de reforestación gracias a la invitación de la ONG APDESA. Quienes en coordinación con la Municipalidad de Salcedo hicieron posible la plantación de mil arbolitos para ayudar al medio ambiente. Es así como concluimos este 2021, agradecidos con todas aquellas personas que participaron y ayudaron en cada una de las actividades. Del mismo modo agradecer el apoyo desinteresado de distintas asociaciones por su aporte con Flip Latinoamérica.